Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sánchez de Robótica México, estamos en una nueva cápsula Esta es la banda transportadora con Spike Prime El diseño, la construcción la hizo Leonardo Martínez Igual la programación, esta es una banda transportadora Podemos observar en la parte de abajo que tenemos el hop Tenemos un motor, en la parte de arriba a la derecha Y tenemos aquí abajo una llanta que está conectado en otro de los motores Y otra llanta que está aquí arriba Lo que vemos de color blanco es, en realidad es una hoja de papel doblada Y que es lo que va a simular la banda transportadora Aparte tiene un sensor de color que lo vemos prendido en la parte de arriba ¿Qué hace o para qué sirve? Pues para detectar objetos de diferente color Cuando detecte el color rojo tiene que regresarlo Cuando detecta el otro color que en este caso que es azul Lo va a dejar pasar Ok, también está el verde Vamos a ponerlo Vamos a ver cómo es el funcionamiento Vamos a poner el rojo Vemos que detecta rojo y entonces lo regresa Vamos a poner otro Vemos que detecta azul y entonces sigue su camino hacia la derecha Un poquito el grado de dificultad pues es esa hoja de papel Pues que la tienen que tensar lo suficiente para que logre pasar Aquí lo importante es ver cómo detecta en este caso rojo Y ven cómo gira en sentido contrario Y luego el otro color que es el azul A ver el otro Ahora el verde Detecta el verde y entonces Pues lo deja pasar Evidentemente pues tenemos que mejorar todavía mucho el diseño de la hoja de papel Que es la banda transportadora